Y es así como va la expectativa por la próxima llegada del Papa Francisco a estos países latinoamericanos. Nos vamos ahora por un momento al ámbito local para contarles que nuestro país, el Perú, es privilegiado con la visita de las reliquias de San Juan Pablo II. Grandes y chicos lo vienen a visitar o lo veneran en el santuario arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia que se encuentra en el distrito de Surco. Miles de peregrinos formaron una cola en el santuario arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia en Surco. La intención de estas personas fue venerar por primera vez la sangre de San Juan Pablo II en un relicario. Para mí es un santo que está en el cielo y que está rogando por cada uno de nosotros. Un Papa actual, un Papa cercano, ha estado acá en el Perú. Imagínese usted toda la emoción que embarga esto, ¿no? Emocionada de ver tanta gente y contenta de venir a recibir la bendición de Juan Pablo. Estas reliquias del Papa peregrino vienen recorriendo diversos países del mundo. Su custodia recae en las manos de la congregación Siervas de los Sagrados Corazones Traspasados de Jesús y María. Sangre líquida de San Juan Pablo que fue extraída de su cuerpo unos días antes de su fallecimiento y fueron preservadas por la congregación religiosa que lo cuidaba precisamente por saber que era sangre de un hombre que todos considerábamos santo. Las religiosas llevarán esta tarea durante un año. En este recinto eclesial también se celebraron misas y ponencias sobre la vida de este gran hombre. Me da mucho gusto que haya el esfuerzo para traer aquí esas reliquias, justamente este santuario, ¿no? Que es de la Divina Misericordia, ¿no? Y que nos hace recordar que el mensaje de Juan Pablo II no se puede comprender si no se habla de la misericordia que Dios tiene hacia el hombre, ¿no? Las reliquias de San Juan Pablo II permanecen en Roma. Su próxima visita luego de Perú será a Panamá.